Soy el cara, están tus ojos, están sus ojos, por el serán en la ambulancia, están el visionante en el compra, en el navide el visional, está listo para la acción, a ver listo. Están sus ojos brillantes en el blanco, si menos, están brillantes en el anti-compra, están supermercados y ventas de farmacias y anti-COVID. Espero un no sé, una molestia, los dejo por ATV, la red que Bolivia ve.